En la provincia hay diagnosticados alrededor de unos 7.000 enfermos de Alzheimer de los que la asociación que cuenta con 275 socios tan solo puede atender a un 5%. El presupuesto anual que maneja FAOR debería multiplicarse por 4 para que su labor llegase a todos, especialmente a la zona del rural, a donde ahora es imposible que llegue. El domingo se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. Hoy en Ourense se instalaron mesas informativas en diferentes puntos de la ciudad para dar a conocer la problemática de esta dolencia. La enfermedad sigue siendo una gran desconocida y muy pocos son conscientes del desgaste que supone. También para los cuidadores de las personas que la padecen. La Sociedad Gallega de Neurología considera prioritario desarrollar un plan integral de atención a estos enfermos, que pasaría por el aumento del número de neurólogos hasta conseguir 5 por cada 100.000 habitantes. Un ratio recomendado por la Aceleración Europea de Sociedades Neurológicas. El déficit en la actualidad de la provincia es de 10 neurólogos.